qué tal qué tal amigos bienvenidos nuevamente una vez más a este su canal señores y el día de hoy quiero hacer algo que traía ganas de hacer de hace mucho tiempo poner a prueba dos marcas de cereal de los que siempre desayuno sería lo que estoy por desayunar ese es mi cereal que desayuno casi casi todos los días y me gusta mezclarlo vamos a probar la marca corn pops de kellogg's contra la marca de corn bites de grat value que normalmente se vende en walmart he ido a comprar en los dos los compré este en méxico en el país este méxico bueno ahí andaba de que lado y pues en méxico ponen siempre estos tipos de etiquetas de que para que te des cuenta de que es un producto que trae pues muchas grasas exceso de calorías exceso de azúcares carbohidratos que se yo este no más trae dos dos sellos hay unos que tienen hasta cuatro sellos así es que bueno vamos a abrirlos y bueno me decía mejor no papá es que mira el original es el mero bueno de todo dije es la misma es la misma realmente el único precio lo único que haría es el precio vamos a ver y obviamente esto queda a consideración de de mi gusto es decir va a estar en cuanto a que cuál es mejor cuál es peor esto ya depende del gusto de cada quien así es que vamos a probarlo y vamos a ver este otro para degustar uno y degustar el otro bueno así a simple vista es lo mismo es lo mismo yo lo veo técnicamente casi igual casi casi igual un poquito más color amarillo este de este lado que este otro pero a simple vista no haría casi nada la verdad es que sería bajo el ojo muy crítico de una persona la verdad y voy a prever primero el supuestamente el económico vamos a probar primero el económico vamos a ver qué tal será que a mí me encanta ese diablo es lo que desayuno casi todos los días como le digo ahora vamos a probar este otro aún traigo el saborcito del otro así que voy a poder diferenciarlo perfectamente se siente un poquito más pegajoso este un poquito como con más sabor de maíz y ligeramente mucho 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 muy ligeramente más azucarado este pero es muy mínimo muy mínimo la diferencia digo a tomando en cuenta la diferencia de precio eran creo que 10 pesos más o menos el equivalente a unos 50 centavos más o menos si está poquito mejor este una nada así casi casi muy sutil me considero suficientemente capaz de diferenciarlo porque como les comento desayuno cereal muy seguido así es que creo que tengo la capacidad para poder diferenciar un buen cereal y otro cereal x si tú eres de los que comes una vez a la semana cereal es la misma la verdad si eres de los que tienes un paladar muy exigente y ahora sí que logras distinguir perfectamente entre un buen cereal y otro pues sí te recomendaría este y si tus niños o tus hijos tus sobrinos tus nietos son de los que nomás llegan y comencen a decir así rápido cómpranse el otro no vale la pena gastar más por algo que ni siquiera se van a dar cuenta que sabe diferente ni siquiera lo van a sentir la verdad es que bueno señores una pequeña prueba muy rápido un videito muy sencillo nada que ver con el trucking pero pues andamos trabajando andamos siempre aquí arriba del camión y muchas veces estos cereales son los que nos quitan este el hambre en la mañana y es lo más práctico más rápido así es que señores ahí está la comprobación de Corn Pops contra Corn Pites o sea ahí se ve ahí están las dos marcas ahí está recuerden darle like suscribirse y nos vemos en la próxima y más y más